Sigalú Sigalú, sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Sigalú, sigalú Sigalú, sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Gira en tu lugar y baila un poquitito Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 uh Sigalú, sigalú Uh, 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 uh Uh, 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 uh Sigalú, sigalú Uh, 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 uh Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como una astronauta Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Sigalú, sigalú U, uh, 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 uh Junta de los pies como las mirafas Salto de rala y ría carcajadas U, uh, uh, uhu U, uh, 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 uh Ú, uh, 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 uh Zígalú, sigalú Ah, 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 ah Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le de tirones el sol lo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Un beso hasta mañana la luna va a salir Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá, vámonos Lubilú Es muy divertido bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano derecha adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie derecho adentro, el pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubila Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubila Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Bailando al ritmo de maracas, guau y vuelvo a empezar Bailando al ritmo de maracas, guau y vuelvo a empezar ¡Hija! Todos saldremos a esperarla cuando llegue Todos saldremos a esperarla cuando llegue Todos saldremos a esperarla Saldremos a esperarla Saldremos a esperarla cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana cuando llegue ¡Hola! Tam, tam, taram, tam, tam, a ver si encuentra un ratón Tam, 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 y se fue bailando y se fue buscando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena Así un año pasó, tam, tam, taram, tam, tam, el gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam, tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam, a ocho gatitos también Tam, 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 cada día buscando y también bailando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam, piquero y juguetón Tam, tam, taram, tam, tam, en la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam, a ver si encuentra un ratón Tam, 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 y se fue bailando y se fue buscando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena Así un año pasó, tam, tam, taram, tam, tam, el gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam, tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, 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 a ocho gatitos también Tam, 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 cada día buscando y también bailando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero Tra, la, 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra, la, 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 llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo, su esposa llamó al hijo Tra, la, 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 su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera Tra, la, 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 el hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro La vaca llamó al perro La 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 vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato Tra la 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 la, el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tra la 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz huelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Canso, canso, canso ¿Por dónde andas deambulando? ¿Por dónde andas teambulando? No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, canso, canso Ganso, canso ¿Por dónde andas deambulando? No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Estaban diez en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó Estaba uno en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! ¡Danos vuelta! Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barco alegre por el río Rema, rema en tu barco alegre por el río Rema, rema en tu barco alegre por el río Abre la boca alegre por el río 嬢, ja, ja, ja Abre la boquita Abre la boquita ¡Sí, papá! Estás comiendo azúcar ¡No, papá! Estás mintiendo ¡No, papá! ¡Abre la boquita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aram sam sam, aram sam sam Guli 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 ram sam sam Manos arriba No te detengas Cantando la canción del ram sam sam Vamos a jugar y disfrutar Aram sam sam, aram sam sam Guli 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 ram sam sam Aram sam sam, aram sam sam Guli 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 ram sam sam Arafik, arafik Guli 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 ram sam sam Arafik, arafik Guli 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 ram sam sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram Sam Sam Aram Sam Sam Kuli 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 eran Sam Sam lala Lan Sam Sam Araemyi Araefa Kuli 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 No te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Y vamos a ir todavía un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción A Ransanzan Guli 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 Ramzanzan A Rampi, A Rampi Guli 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 Ramzanzan ¡Suscríbete al canal! Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad Los limpias parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Suiz, 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 suiz Los limpias parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Por la ciudad La bocina del autobús hace pip, pip, pip Pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip Por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús llora guá, 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 guá Guá, 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 guá El bebé en el autobús llora guá, guá, guá Por la ciudad La mamá en el autobús hace El bebé en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo, yo te amo, yo te amo El bebé en el autobús dice Yo te amo por la ciudad Uno, dos, ato mis zapatos Tres, cuatro, la puerta Abro cinco, seis Recojo los lápices Siete, ocho, los acomodo Nueve, diez, una gallina ¡Ay, también! ¡Bien! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho Diecinueve, vente, me tomo mi leche ¡Verdad! ¡Bien! ¡Verdad! 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 No! Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Música Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y sólo cuatro patitos vieron regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y sólo tres patitos vieron regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y sólo dos patitos vieron regresar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y sólo un patito vieron regresar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y a ningún patito vieron regresar Tres patitos salieron a nadar Ni por la colina y más allá Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua, 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 cua Y a todos sus patitos vieron regresar Tres patitos salieron a nadar 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 Me gusta comer, mer, mer, manzanas y bananas Me gusta comer, mer, mer, manzanas y bananas Me gusta comer, mer, mer, manzanas y bananas Cantemos todas las vocales con la letra A Matasacamar, mar, mar, bananas a manzanas Matasacamar, mar, mar, bananas a manzanas Cantemos todas las vocales con la letra E Cantemos todas las vocales con la letra I Cantemos todas las vocales con la letra O Cantemos todas las vocales con la letra U Me gusta como moro, moro, moro Vono no somos solos Me gusta como moro, moro, moro Vono no somos solos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Buen día a todo el mundo Empezamos una nueva semana Hoy día es lunes Vamos a disfrutar de la mañana Le sigue el martes Ya la semana está aquí Luego viene el miércoles Día de jugar y ser feliz ¡Feliz! Nos preparamos llega el jueves En el medio de la semana ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego el feliz viernes Que anuncia el final de semana El sábado y domingo Aprovechamos para descansar Nos veremos el lunes Para volver a empezar ¡Empezar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! Mami tiburón chao 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 Papi tiburón chao 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 Papi tiburón, chuchu chuchu, papi tiburón Abuela tiburón, chuchu chuchu Abuela tiburón, chuchu chuchu Abuela tiburón, chuchu chuchu Abuela tiburón Abuelo tiburón, chuchu chuchu Abuelo tiburón, chuchu chuchu Abuelo tiburón, chuchu chuchu Abuelo tiburón Nada rápido, chuchu chuchu Nada rápido, chuchu chuchu Nada rápido, chuchu chuchu Nada rápido Por fin a casa, chuchu chuchu, por fin a casa, chuchu chuchu, por fin a casa, chuchu chuchu, por fin a casa ya Bebé, tiburón, chuchu chuchu, mami, tiburón, chuchu chuchu, papi, tiburón, chuchu chuchu, abuela, tiburón, chuchu chuchu, abuelo, tiburón Felices tiburones, chuchu, felices, tiburones, chuchu, familia, tiburón, muy felices Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron Al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron Al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron Y dos ranitas quedaron Al sol Y tres brought sun Y tres ramitas al sol Una ranita al sol, sobre un tronco navega Y come bichitos que por ahí pasan Al agua ella saltó, le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo, allí estarás ¿Cuál diamante brillarás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo, allí estarás ¿Cuál diamante brillarás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Duérmete, niño, duérmete ya Que las estrellas te acunarán Entre las nubes lejos del sol Mientras te canto esta canción Duérmete niño, duérmete ya Y con el cielo tú soñarás Nubes y estrellas lejos del sol Mientras te canto esta canción Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Sobre la leche vuela shu 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 Salta, salta, salta y alú Salta, salta y alú Salta, salta y alú Salta y alú mi niña Vaca se comen ramos de flores Vaca se comen ramos de flores Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Salta y a Lú mi niña Salta, salta y a Lú Salta, salta y a Lú Salta y a Lú mi niña Caminando por la calle dando saltos, dando saltos A una niña muy bonita me encontré Rigachichiqui nos vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos Rigachichiqui nos vamos juntos a jugar Caminando por la calle dando saltos, dando saltos A una niña muy bonita me encontré Rigachichiqui nos vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos Rigachichiqui nos vamos juntos a jugar Caminando por la calle dando saltos, dando saltos A una niña muy bonita me encontré Rigachichiqui nos vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos Rigachichiqui nos vamos juntos a jugar Un violín pequeño quiero yo, un violín pequeño para mí Linda música tocar, música con mi violín Tiririram tam 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 tam, tiririram tam 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 Linda música tocar, música con mi violín Unos tamborcito quiero yo, unos tamborcito para mí Una trompetita quiero yo, una trompetita para mí Linda música tocar en trompeta y violín Tiririram tam 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 tam, tiririram tam tam tam, tiririram tam 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 Linda música tocar en trompeta y violín Una campanita quiero yo, una campanita para mí Unos tamborcito quiero yo, unos tamborcito para mí Unos tamborcito para mí, linda música tocar y tambores disfrutar Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 tam, tiriram tam 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 Linda música tocar y tambores disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mí Linda música tocar, campanita disfrutar Linda música a tocar, campanita a disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mí Linda música a tocar, panderetas a disfrutar Linda música a tocar, panderetas a disfrutar Tantos instrumentos tengo yo, piano, clarinete y banjo Linda música a tocar, instrumentos a disfrutar Linda música a tocar, instrumentos a disfrutar Corriendo alrededor de las moras, de las moras, de las moras Corriendo alrededor de las moras en esta hermosa mañana Así es como nos limpiamos la cara, limpiamos la cara, limpiamos la cara Así es como nos limpiamos la cara en esta hermosa mañana Así es como me peino el pelo, peino el pelo, peino el pelo Así es como me peino el pelo en esta hermosa mañana Así es como nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes Así es como nos lavamos los dientes en esta hermosa mañana Así es como nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos Así es como nos vestimos en esta hermosa mañana Corriendo alrededor de las moras, de las moras, de las moras Corriendo alrededor de las moras, en esta hermosa mañana Un osito de peluche me llegó Con osito voy a jugar mucho hoy Serviremos torta a la hora del té Jugaremos tapa un ojo a ver si ves Oso de peluche ya no estoy pero ¡bu! Oso de peluche ahora te escondes tú Oso de peluche cuenta uno y dos Oso de peluche adoro tus ojos Oso de peluche vamos a aprender Oso de peluche cuenta uno dos tres Oso de peluche quieres té con miel Y para la mariquita hay también Oso de peluche vamos a limpiar Oso de peluche vamos a limpiar Te vas a limpiar y te vas a limpiar Si contamos hasta cinco Se acabó Oso de peluche diremos adiós Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Viérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico Cambiaré, viérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Viérteme un poquito y vacíame Canasta, canastita Verde y amarilla A su amiguito ella escribió Y su cartita se voló Canasta, canastita Verde y amarilla Un pajarito la encontró Y a su amiguito la llevó Canasta, canastita Canasta, canastita Verde y amarilla Su amiguito respondió Y su carta también voló Canasta, canasta, canastita Canasta, canasta, canasta Canasta, canasta, canasta Canasta, 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 canasta Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño pony Con una pluma en su sombrero y su pony macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño pony Con una pluma en su sombrero y su pony macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo que es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo que es muy divertido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!